Serapio, queremos ver mazos nuevos, ¿no este vegestorio llamado Flur que lleva muchísimo tiempo en el formato y que nada más no se acaba de morir? ¿Es nuevo el mazo? Por algo Konami no lo baneó en la anterior banlist. ¿O no? Comencemos con este video. ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro bonito gameplay de Yu-Gi-Oh! 2 Links en el cual yo sé que me podrán argumentar Serapio, queremos ver mazos de la nueva caja, queremos ver mazos suculentos, mazos coquetos, mazos chidondongos, ¿dónde están los decks con el nuevo soporte? Bueno, tranquilos muchachos que van a llegar, pero este deck al menos a mí particularmente me gustó. Perdonen, la vejez me está atacando. Y es el deck que se basa en bajar al Infinity como el boss monster del mismo mazo, que es en este caso el mazo de Flur de Esbot. Yo le llamaría Flur Infinity porque básicamente los one card combo que queremos jugar son para llegar a conectar a este muchacho justamente con una sola carta o en su defecto con el coste mínimo. ¿Por qué? Porque con el quickdraw podemos llegar a la misma línea, tener mono máquina que sea 5 y que puedas escalar a un XYZ, pero para ser buscable tenemos que jugar a la bruja del bosque negro o tenemos que jugar a Zangan. Y ya con esto podemos invocarlo al campo y es buscable por ambos, por lo cual el agregar esta carta con dicho naipe me parece bastante, bastante viable. Ahora, para que sea un poco más asequible y que además puedas sacarle más provecho a estas cosas, podré jugar hand traps que yo creo que vendrían bien para poderlas buscar con los monos después de que conectes el quickdraw, pero básicamente este mazo a eso se basa, a bajar al Infinity de manera fácil y sencilla y lo más rápido posible. Lo demás obviamente también gira en torno a él, como lo ves el Cyber Dragon Nova que te pide dos monstruos máquina de nivel 5 y para eso jugamos un Synchro 5 también en el mazo para poder llegar a la línea de juego. Finalmente también con el Death Box vamos a poder invocar especialmente un monstruo máquina 5 y poder enviar a este muchacho al cementerio como coste para poder activar la habilidad y poder conectar más combos que ya hace el deck por sí solo. El combo es un Avalon para dejar al resurgido. También jugamos al Fleur porque está bastante bien, puede negarle una carta al oponente y eso está chévere. Parece poca cosa, pero muchas veces en tu turno es muy buena carta. Obviamente no podemos dejar de jugar a Dingirsu, godsazo en cuanto naipe. Un petación de Backrow con el Fenix porque es bastante genérico. Y reitero, lo demás lo vamos a tratar de ver en los duelos para que aprendan las líneas de juego pero esto es enviarlo al cementerio para poder activar efectos, agregar al Señor del Synchro que esto ya se hacían otros mazos, jugar una normal summon que le venga bien al deck y aprovechar el poder generar esa ventaja en mano. Obviamente el Mechabestia es un One Card al igual que lo es el Death Box por eso son los mejores para poder jugar este deck. Pero aquí ya necesitarías para el Quick Draw descartar un monstruo para poder llegar a dicha línea, para poder conectarlo y generar ese monstruo en campo. Lo demás ya lo conocen, que si se juega o no, pero yo creo que está bastante bien para el deck particularmente. Las estables del momento porque no hacen target y están bastante chéveres y ya está. Así que vamos a ver en acción este mazo que sí que cambia porque básicamente es bajar Infinity la estrategia. Vamos al primer enfrentamiento pensando yo que eran unos Lililus pero resulta que es otro mazo igual de castroso que son los Shadoles. Ascenso a Rey de Duelos porque este deck llega a Kog. Ya lo subieron a la página de Duelings Meta por si quieren ir a echarle un ojito. Ya saben, página de referencia para muchas cosas. En la descripción en cuanto a decks Kogs también tienen el enlace a Discord para que puedan ver más decks. No todos los puedo subir al canal. Entonces, para que se vayan a poner al día con la comunidad. Sombra, añeca a la mesa para poder hacer efecto. Enviar al cementerio, efecto de Wendy, poner boca abajo. Podemos enviar al que flipean nuestros monos, con lo cual podemos agregar una carta con el puerco spin. Agregamos la sisma para poder obviamente hacer fusiones, que eso es lo que quiere hacer el rival. Y de este lado pues tiene ambas dos trampas en cuanto a la encarnación se refiere. Coloca dos snipers que probablemente sean justamente esas dos trampas. Una que buscó y una que agregó desde el cementerio. Y aquí nosotros empezamos a jugar. Ahora, tú me dirás, Serapio, Infinity tiene que llegar básicamente a la mesa para ganar la partida. No, y eso es algo bueno de este deck particularmente. Que puedes jugar previo a que hagas el combo. Puedes baitear algunas cosas, puedes forzar algunas activaciones. Y después, ahora sí, la invocación del dragonzazo para joder al rival. De hecho, aquí no veo yo que pueda leer el rival que se viene en Fleur. Que les digo que está bastante bien. Ahí me parece que cuando empieza la animación como que pierde cuadros. No sé por qué, pero bueno, si a ustedes les pasa, pónganlo en los comentarios. Tenemos caballero de la flor para poderle negar un efecto al rival en cuanto a magia y trampa se refiere. Invocamos, aquí ya activa la sisma, ya está un poco tarde la cosa. Así que se la vamos a negar. La encarnación va a resolver. Que reviva no es tan fuerte a que nos haga una fusión que nos pueda limitar como la winda. Entonces, creo que de ese lado, bien. Carta boca abajo, no pasa nada. Ahora, empezamos con los link chocan. Esto ya es el plus un avalón. Así que vamos a agregar magia. Vamos a poder revivir. Recibimos daño. Bueno, invocar, mejor dicho, desde el mazo. Y revivir con la carta desde el mazo. Entonces, de ese lado, bastante bien. Bastante coqueto. Llegamos a el Melias. El Melias saca del grave. Podemos conectar el 4. Y el 4 nos permite quitarnos este naipe sin necesidad de batallar. Porque si no, pues es una jodedera poderle quitar a la construct. Ahora, ya con esto en naipes, en el campo, empezamos a invocar. Destruimos. Sacamos más cuerpos. Él con muy poquito ataque. Y pensando en la que se le venía. Prefiere rendirse. Siguiente enfrentamiento. Y ahora contra un mazo que espero poderles traer también al canal. Que no creo que regrese al formato actual. Sé que en su momento DICE fue bastante bueno. Y hasta estuvo en el mundial. Tuvo su participación respectiva. Pero actualmente me parece que no destaca lo suficiente. Y, pues como siempre, el problema de los mazos péndulos es que depende de muchas cartas. Si bien las habilidades a veces te dan ese más uno o hasta más dos. Pues, a veces no es suficiente. Porque ya hemos avanzado muy, muy rápido en este juego. Activación del Mago Bobo. Activación de la... Es que luego dicen que es trapo. Pero yo no estoy seguro que sea trapo. En fin, la Maga Tuner. Cartas a la mano por parte de la habilidad. Así que tenemos cuerpos para poder invocar. Quitamos escala. Al Sincro Shokan. Sacamos al dragón de vacío. Ese está bastante chévere. Se tiene que quedar sin mano. Así que se viene pendulización de muchos monos. Dos de la mano. Uno del extra. Y esto se traduce en otra invocación por sincronía. Dragón del Tenji. 3100. Mono en defensa para podernos joder. Hay que jugar a través de dos interrupciones. En caso de que sean activables. Recordar que esto niega Magi Trampa. Si no activamos Magi Trampa nos la suda. Si activamos Efecto de Monstruo. Que eso 100% va a pasar en este formato. Nos va a remover una carta. A mí me parece mucho mejor el Crystal. Pero bueno. No es tan fácil de conectarlo con todos los decks. O la gran mayoría. Nos robamos un Aipe. Tenemos forma de obviamente hacer la habilidad. Sin que nos cueste más que una sola carta para nosotros. El señor Dingirsu. Forzamos la activación del señor Tenji. Y aquí ya no nos irán a interrumpir con lo que vayamos a invocar. Sabia de la Flor. Destruimos ambos dos. No hay negación por parte del rival. Necro flota y saca mono desde el mazo. Así que les digo que esto está brutal. De nueva cuenta invocación por sincronía. Caballera de la Flor para poderle negar una carta al oponente. Invocamos. Se viene el tema de los Zunabaloide. Vamos a sacar a este muchacho. Hacemos carta a la mano. Vamos a poder escalar si así lo deseamos. Si no pues desde ahí hacemos un enlace. Y le apretamos una escala. Hacemos Fénix. Va a poder proteger por efecto de sus propias cartas. Porque obviamente utilizó la magia. Si no estoy mal. La Pendulum Call. Cosa que hace que no puedan destruirse sus escalas hasta su siguiente turno. Entonces a veces pasa. O sea son efectos que se activó un turno antes. Y si no te acuerdas. No estás tan al pendiente. De igual forma. Le quitamos las dos interrupciones. Que no es tan mal para el deck rival. Pero les comento que justamente por como está el formato. A veces no es lo que se necesita. Y que sean tan específicas como efectos de monstruo. O magias y trampas. Son buenas pero no tan buenas. Muchas veces como lo puede ser una omninegación. Que si te saco un mazo te jode la partida. Que por eso jugamos a Infinity. Pero bueno en este caso. Pegamos. Serapio. Dos duelos. Ya ganamos. Ya vamos a llegar a Rey de Duelos. Y no estoy viendo el combo Infinity. Me estás baiteando. No. Porque a veces obviamente como lo repito. Puedes jugar sin llegar a esa línea. Última partidita de este video. Y obviamente tiene que ser el ascenso a Rey de Duelos. Y aquí si vamos a ver un combo Chidondongo. Vamos primero. Racha de 7 a 0 para llegar a Rey de Duelos. Así que es un masito que tiene su potencial. Y vamos a revisar como se puede llegar a conectar el One Card Combo. Invocamos. Activamos el efecto. Ponemos token. Y es por eso que aquí son dos cuestiones. Las que vas a querer hacer siempre con este mazo. Uno. Hacer carta que te genere ventaja. Que te ponga otro cuerpo en mesa. Y tú me dirás. Serapio. Hay muchas cartas en el juego. ¿Por qué no juegas cañón fusilero u otras cosas? No se puede directamente. Porque se necesitan máquinas. Entonces en este caso. Por eso el Mechabestia Fantasma. Hasta el Terror Top. Si lo quieres jugar. Podría llegar a funcionar. Puedes jugar obviamente el Death Box. Y en este caso cartas que te agreguen otra máquina. Pero. No hay tantas para poder hacer ese spam. Puedes jugar al Guerrero Galaxia. Pero te pide Monstros Luz. El mazo no juega tantas. Galaxy Soldier. Creo que se llama Soldado Galaxia. Si no estoy mal. Entonces. Bueno. Hay cosas más. Cosas menos. Me parece que este mazo juega las mejores opciones. De llegar a conectar este combo. Pero como ustedes lo consideren. Aquí obviamente ya tenemos dos monos cinco. Con una sola carta. Entonces por eso les digo que está bastante bien. Y digo una sola carta porque en realidad con una sola ponemos dos cuerpos en mesa. Que hay que pagar el coste de la habilidad. Me queda claro. Pero se entiende. Y esto es más porque el Necroflor te pone otro monstruo en campo. Entonces se puede medianamente entender que se sustituye. Hacemos al Nova. Nova escala Infinity. Infinity con letras locochonas. Porque brillan que brillan. Y aquí si ya llegamos con los espacios suficientes a la última línea. Que es dejar a el Brigada me parece que se llama. El Arbolote de cuatro. Ahora ya lo vemos. Sacamos monos desde el cementerio. En este caso enlace tres. Va a sacar el Melias al arbolito del cementerio. Escalamos a un cuatro. Y bueno en este caso la semilla. Y se está el Resurgido. Resurgido se llama. Yo no sé que pinche nombre le puse. Pero bueno. Interrupción en forma de este crack. Omninegación en forma del Señor Infinito. Y si hubiéramos robado Staples. Hubiera estado más rico. Dos cartas boca abajo. Y dime tú si acabas pasando este mazo. Reitero hay decks que sí pueden. Pero ya casi que cualquiera va a terminar tirando su render. Entonces de momento me parecía la mejor opción. Y este es el campo que quieres hacer habitualmente con el deck. Negamos Infinito. Porque si no lo negamos se queda boca abajo. Y es más fácil de pasarlo por batalla. Así que entendible de cierta manera. En este caso está jugando Rockets. Rockets tal cual. Una versión que ya se dejó de jugar desde hace mucho tiempo. Pero se entiende. Invocación por parte de la magia. Dos naipes a la mesa. Peta para poder flotar al final del turno. Se nos viene el Draco Furioso Tenji. Y aquí nos lo vamos a quitar. Antes de que se quiera hacer algo por batalla. No pasa nada. Recibimos el daño. Nos remueve. Pero ya podemos obviamente volver a activar al infinito. Ya saben. Dos cosas. Omninegación. Y le quita monstruos en posición de ataque al oponente. Así que si le dejas un mono en ataque. Te lo va a robar el rival. Le activamos el efecto. Él encadena el trazador. Nosotros lo vamos a negar. Para que justamente no pueda activar efecto. Se vaya destruido. Y además le robemos el material al oponente. Así que esta es una ventaja muy buena para este monstruo. ¿Por qué? Pues porque le quitamos dos cartas. Y nosotros quedamos exactamente igual. Sabia de la flor. Podemos petar cartas. Obviamente esto va a pasar. Vamos a regresar carta. Ya no nos dejaron conectar más combo. Pero se vio la línea óptima de juego. Se entendieron más o menos cómo van los duelos. Y además. Por ahí unos mazos del formato actual. Bueno echamos el registro. Y obviamente como lo vieron en la repe. Tenemos un 7 a 0 a rey de duelos. Obviamente aquí nada más por temas de espacio. Podemos ver el 5 y último partido que les mostré. Otras dos victorias. Con lo cual cerraríamos con este último que vimos en cuanto a Rockets. Con un 9 a 0. Para que no me digan que el título es Clickbait. Y lo que ustedes quieran. Y finalmente pues siguió probando un poco. Del deck. Y aquí ya traía una versión al. Bueno diferente a la que vimos en el. En algunos duelos. Porque Barox para llegar a Coq. Lo jugó a 24 cartas. Lo subió a 30 nada más por no robar algunas cartas. Que puedes llegar a ver en la versión más corta. Pero tenías que meterle más iniciadores. Y de hecho es justamente como se los mostré en pantalla. Y ese fue el último duelo que vimos. Si no estoy mal. Bueno el segundo. Mejor dicho ya era 30 cartas. Entonces. Puedes quitarle cartas a Serapiumon. Si se hace más barato. Que si lo quieres hacer con fichas. Se entendería también. Pero bueno si no. Pues básicamente le puedes quitar esto. Y estarías jugando exactamente la misma versión. Con la que Barox llegó a Coq. Puedes cajear fichas por el Mechabestia. Para poder poner ahí los tokens. Y hacer un poquito más de spam. Lo demás me parece muy viable. Si ya tenías el mazo por otra cuestión. Que no veo por qué no lo tendría. Si es bastante jugable. El escritorio bot. Que hasta viene en la última caja. Si no estoy mal. Y pues posiblemente hasta con el bundle del infinito. Lo logres completar. Las demás cartas me parecen o fáciles de obtener. O que las cajas eran lo suficientemente buenas. Como para no querer salteártelas. Entonces no voy a entrar en detalles. Sobre que si es caro o no. Porque la verdad es que lo único caro sería el tema Fleur. Que no han tocado. Que podrían llegar a tocar. Porque se salvó de esta ban. Pero pues creo que si ya lo tenías. Le vas a sacar un buen potencial. Si no lo tenías. Invertirle. Su caja no envejeció tan mal. Entonces puedes jugar Sky. Puedes tener la monjita. Que no es monja. Ya me dijeron que es como una conejita. Quién sabe qué onda. Pero bueno. Se entiende para tener otra handtrap. Que Baylor. Que no es Baylor. En fin. Enlace en la descripción. Por si lo quieres copiar. Ya te las abritas con el tema del algoritmo. Te mando un besito. También al señor Barox. Por los duelos del día de hoy. Yo los dejo y los veo. En otro video. Ya saben que mi nombre es Héroe. Pásenla. Chévere. Chévere. Chévere.